Arrancamos con la segunda semana de octavos de final de la UEFA Champions League, una semana que nos trae este martes el Chelsea enfrentando a Lille de Francia, Villarreal de Emery recibiendo a la Juventus y para este miércoles el partidazo atlético de Madrid recibiendo al Manchester United de Cristiano Ronaldo y el Benfica recibiendo al Ajax. El Chelsea de Tuchel, los vigentes campeones de la Champions, enfrentan al conjunto francés después de una agónica victoria ante el Crystal Palace con gol de Ziyech, por su parte Lille llega con su último partido de la Liga 1 de Francia empatando a ceros ante el Mets, mientras tanto en la otra llave el Villarreal llega motivado tras la última goleada 1-4 en su visita al Granada, mientras la Juventus viene de empatar a unos en el derbi ante el Torino. El Manchester United de Cristiano Ronaldo llega motivado por el duelo de Champions, el equipo de Old Trafford ha venido de menos a más y lleva dos victorias consecutivas en Premier League. La buena noticia para los Diablos rojos es que Cristiano llega más tranquilo y se ha quitado la presión tras haber marcado su primer gol del 2022 ante el Brighton, además llegan con motivación extra de ganar en un partidazo a Leeds de visita con un contundente 2-4. Esta es la semana de Cristiano Ronaldo, se juega su competición favorita y el uso lo sabe, después de la victoria ante Leeds, Cristiano ha dedicado un post a sus compañeros y a los aficionados del Manchester United. Es muy importante ganar en la Premier League antes de que cambiemos nuestro enfoque a la Liga de Campeones y nos dirijamos a Madrid. De vuelta al buen camino, unidos, posteó Cristiano Ronaldo en su cuenta de Instagram donde ya llegó a los 400 millones de seguidores. El uso cambia de Chibi y juega ante uno de sus víctimas favoritas en su torneo predilecto. Cristiano ha jugado 10 partidos de Champions ante el equipo del Cholo Simeone, de los cuales ha ganado 6, empató 2 y perdió 2. En cuanto a goles, Cristiano en los 10 partidos ha marcado 7 goles y ha dado 3 asistencias, sin duda el máximo verdugo del equipo colchonero. Y finalmente está el Benfica que viene de empatar a 2 ante el Moavista que va a enfrentar al Ajax que ganó su último encuentro de la Liga 1 por 0 ante el Villen. Futboleros, ¿qué les parece la jornada de Champions que tenemos para esta semana? ¿Cuál crees que van a ser los resultados de esos enfrentamientos de ida? Yo personalmente creo que el Chelsea ganará, Villarreal y Juventus van a empatar, Atlético de Madrid y Manchester United también les doy un empate y el Ajax le va a ganar al Benfica según yo. ¿Para ti cómo van a quedar estos resultados? Házmelo saber aquí abajo en los comentarios.